Capítulo 42. Advertencia. El presente capítulo contiene eventos ficticios, con temática que puede resultar sensible u ofensiva para algunas personas. Se recomienda discreción. —¿Quién es ese cabrón? ¿Quién es ese Paco? —le gritó Salinas. —Entre el rímel corrido por las lágrimas y el sudor de la lucha, Odalis le dijo que era su novio, que le estaba esperando en el carro y que en cualquier momento iba a entrar por esa puerta. —¡No mames, pendeja! Si eres bien puta, ya me dijeron mis compañeras. Tú no eres de novios, tú eres de andar con hombres casados, no te hagas pendeja. Le escupió Salinas, y tomándola del cuello la fue levantando, procurando presionar lo suficiente para que Odalis sintiera que le faltaba el aire, que se sintiera ahogar. Luego le ordenó que se vistiera, que se arreglara la ropa, que se acicalara el cabello, y le arrojó a la cara el calzón tipo bikini que le había retirado. —¡Apúrate, zorra, o qué! ¿Quieres más? Salinas presionaba a un desesperado Odalis que temblaba de las manos y de la cara. Después la amenazó con usar su poder para destruirla profesionalmente, en caso de que dijera algo de lo que había sucedido. No era la primera víctima del psicólogo familiar Humberto Salinas, así que ya tenía bien ensayado su speech. En caso que lo comentara más adelante, era la palabra de ella contra la palabra del prepotente político y presidente del colegio de profesionales psicólogos. Y por si eso no bastara, había cinco mujeres que la acusaban desde el anonimato de andar con hombres casados, y ellas no se iban a tocar el corazón para declarar en su contra si fuera necesario, además de destruirla en las redes sociales del poderoso anonimato. Odalis respiró tanta rabia y repugnancia por este sujeto que sintió unas fuertes náuseas y le vomitó la alfombra. Salinas le propinó de inmediato una fuerte patada en el estómago, a un Odalis sin defensa, a gatas. Estaba rabioso. —¡Marrana, hija de tu reputa madre! Te pondré a limpiar, pero ya mejor lárgate a la chingada. ¿Y sabes qué? Si andas de llorona te chingo y me chingo al puto de tu niño. Salinas se amparaba en su dinero, en sus relaciones, y además había leído todo el expediente que ingenuamente entregó Dalis para su inscripción. Sabía de sus ingresos, de su familia, de sus dependientes económicos. Sabía todo lo necesario para amedrentarla. También estaban sus secuaces profesionales, las cinco psicólogas que le tenían odio por alguna razón, y no durarían ni tantito en pisotearla. Después de todo, hay que hacer leña del árbol caído. Odalis estaba perdida. En cuanto salió de la oficina del CPP, la licenciada Odalis Campos cruzó la calle. Corrió lo más rápido que pudo para dirigirse a su auto, estacionado una cuadra atrás. Nadie la esperaba. Había llegado sola. No había ningún novio afuera esperándola. No estaba el padre, su hijo Kevin. No había nadie con quien llorar, con quien desahogarse del ultraje del cual había sido víctima. De haber hablado con alguien, tal vez si lo hubieran atendido en crisis. Pero no había nadie. Una de las características, después de cualquier vejación, es esa soledad, ese terrible sentimiento de que nadie nos puede ayudar, o a nadie le interesa lo que nos pase. Ese sentimiento mata de a poco, y Odalis lo estaba viviendo en su absurdo esplendor. Abrió la puerta de su vehículo, y antes de poder abordarlo, vomitó una vez más. Al agacharse, sintió que el brasier le quemaba el pecho derecho. Había recibido mucho castigo de las fauces de un animal, llamado Humberto Salinas. Y los enormes moretones que le saldrían bajo el dolor de su pecho, iban a ser un recordatorio por varios días de esa horrible experiencia. Se limpió el vómito de la boca con el borde de la mano. Arrojó su bolsa al asiento del copiloto. Su torpe visión la hizo fallar al primer intento de subir el pie al estribo. Lágrimas en los ojos, cansadas de llorar, le nublaban la vista acuosa y poco definida. Finalmente, arrancó su vehículo y condujo hasta que se sintió segura, en un estacionamiento de un supermercado. Después de llorar por treinta minutos, le dio marcha de nuevo. Condujo erráticamente por dos horas. Esas dos horas, las lágrimas de Odalis, intentaron drenar en vano una turbia dignidad, pisoteada por otro imbécil más. Hijo de la prepotencia, y el poder por el poder. Cuando Odalis le platicó a Francisco, su mente y su corazón se volvieron locos. A tipos como Francisco solo hay que darles un motivo válido para que se alteren. La frustración y la terrible ternura de un cachorro separado de su madre se mezclaron al ver que le habían lastimado a su amor, a su marmota gigante. Vio ese pecho machacado, morado, como un bulto inerte, y empezó a llorar. Luego arremetió con unas sillas y las arrojó a la pared. Esa noche no hubo fiesta, ni soltaron campanas al aire en el motel Chispita. Odalis le pidió que no hiciera nada, que ella ya lo había revisado con un amigo que es abogado, y que le había dicho que era muy difícil que le hicieran algo. Que era una figura pública, compuestos y poder de un partido. Francisco solo le escuchaba, no pronunciaba palabra alguna. Era un estatua a punto de colapsar. Era un hombre, un hombre, básico, como cualquier otro. Entonces hizo lo que sí podía hacer. Se estaba concentrando para actuar, revisando los pros y los contras. ¿Cierto? Salinas tenía mucho poder en Tierra Bonita, pero también tiene enemigos. Y enemigos de su calaña, porque aún entre bandidos hay unos más bandidos que otros. Hay algún duende travieso al que no le salen las cuentas de la olla de monedas de oro. Francisco quería golpearlo. Matarlo a golpes. Un disparo. No, eso no era viable. Rápida muerte. Rápido el disfrute de tan inocente plan. Pueblo chico, infierno grande, recordó. Eso le hizo replantear todo su croquis mental. Estaba muy perdido. Necesitaba ayuda. Alguien frío y calculador. La licenciada de confianza de Francisco era un abogado penalista con una impresionante trayectoria. Una mujer de 68 años de edad que tenía mucho conocimiento y experiencia. Una mujer de complexión media, cabello corto, zapatos cómodos y lustrados, falda recta, blusa cómoda y un saco que realzaba su buen gusto. Sus anteojos colgaban de su cuello, sujetos de las patitas por una cadenita plateada. Le indicó con la mirada a su asistente que los dejara solos en la oficina. Acto seguido, tomó asiento en un sillón individual, finamente tapizado en piel. Un estilo a lo más clásico, pero con un toque moderno que simplemente lo hacía verse majestuoso. Frente a ella, un Francisco que ya no era el pico de oro. Ahora daba saltos entre estar de pie y estar sentado en el juego de dos plazas de esos magníficos sillones. Hablaba y hablaba. A veces pensaba en voz alta. Otras veces preguntaba. Terminó de explicar los hechos y sus deseos respecto a la afrenta. La licencia de Espino le dijo respecto a la situación que hiciera una cosa a la vez. Podría empezar con Humberto, regresarle en corto la afrenta. Sobre las cinco psicólogas encargadas de meter a Odalis en chismes y esas cosas, pues más adelante se vería que hacer con ellas. Humberto tiene poder, Francisco. Si te descubren, estás frito, le dijo la licenciada. Francisco levantó su bebida y le dio un último trago. Colocó el vaso junto a un sobre amarillo lleno de billetes que yacía en la elegante mesa de centro. La abogada, de sesenta y ocho años de edad, lo miró. Y el silencio duró más de un minuto. Ambos estaban sopesando la situación. Sobre todo la licenciada. Francisco iba a ser el de los riesgos. Por eso no debe de ir solo, pensó la licenciada. La abogada Espino finalmente le dio unas últimas instrucciones a Francisco. Debía de asistir a la central camionera a recoger a una persona, a un sujeto de estatura promedio y de unos quince años menor que él. Esa persona venía de San Johnny explícitamente a apoyar a Francisco por órdenes de la abogada Espino.